A ver, arquitecto Erick Ruiz, ahorita ¿cuál es su prioridad de trabajo como presidente municipal electo? Como presidente municipal electo estamos elaborando una herramienta de medición, una encuesta que ya está en un proceso de validación. ¿Para qué es esta encuesta? Para empezar a obtener datos de las localidades del municipio de Emiliano Zapata. Esto para empezar a elaborar nuestro plan de desarrollo municipal y no llegar en ceros el primero de enero, ya llegar con una base de datos. Sí, la gente ¿cómo lo ve cada vez que se lo encuentra a partir de que ganó la elección? Pues he asistido a algunas localidades, pido a veces que no se informe porque no es el tiempo, aparte estamos respetando el tema de la pandemia, sería irresponsable de alguna manera empezar a hacer esas reuniones. Por eso es que vamos a ir en su momento, casa por casa, agradeciendo la participación del pasado 6 de junio y aplicando la encuesta. Pero pues bueno, estamos en esta etapa de la validación del instrumento de la encuesta para que los datos que se obtengan, pues estén bien validados. Así es. Cuando había campaña y había grillas de que la gente de la zona rural hablaba de que un nativo de Emiliano Zapata fuera el candidato, resultó al final que usted es nativo de Chavarrillo. ¿Cómo siente ese compromiso? Es un orgullo, eso sí no lo puedo ocultar, porque hace años, hace décadas, pues mi abuelo también participó, hubo un inconveniente que no lo dejó ser presidente municipal. Y bueno, pues por fin se le hizo justicia al apellido, al pueblo, y que pues tenemos una encomienda más grande todavía por el tema de la juventud. Tenemos una responsabilidad muy grande, porque debemos demostrar a los jóvenes que sí tenemos la capacidad para gobernar, para cambiar las cosas y marcar precisamente un antes y un después. Ahora sus paisanos, ¿qué le dicen? Pues están contentos, sí fue un proceso, pues en medio de una pandemia un tanto acelerado, pues sí fue, a lo mejor a algunos les costó un poquito, digerir, pero sí la gente se está contenta, hay mucho que hacer. Por el pueblo, por los demás pueblos, por la zona conurbada y todo el municipio en general, es bastante, bastante la tarea, pero no es difícil. Y como siempre lo dije en campaña, es la suma de voluntades y la participación ciudadana, la que debemos empezar a rescatar, porque por desgracia en muchos pueblos se ha ido perdiendo. Sí, para Bitácora del Golfo, pues muy amable, arquitecto, Eric Ries. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!